No fue fácil, para mí por lo menos, ella se durmió y después me levanté, me vine a mi cama y ¡cállate la boca! Me vine a mi cama a las 3, a las 10 me desperté, llevé al piso una almohada y una colcha para que ella cuando se despierte piense que yo dormí en el piso con ella. No puedo más. Quiero que sepan, porque hay muchas que me están escribiendo y me dicen, es que se mete Cartañá, que la nena duerma donde quiera, que se vaya a cagar y qué sé yo. No me lo dijo solo Cartañá, me lo dijo mi psicóloga personal a la que le pago a Cartañá, Cartañá me atiende gratis, Ceci Foster. Ahí hablé con Cartañá, le digo, le dejo la colcha en el piso para que, depende de lo que vos le prometiste, si le prometiste que ibas a estar ahí hasta que ella se despertara, sí, así que ahí va a quedar. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Estás bien? Estoy muy bueno dormir sola y encima también creces y sos más valiente y háganlo porque sean valientes. Toma, Lea. Me gusta.